Ronela, ¿cómo te has sentido con este tema de Richard? Yo sufrí un montón. ¿Y qué pensaste de él cuando te enteraste de todo esto? Richard... Recon... Entiendo tu rabia. ¿Y vas a seguir manteniendo tu relación con él? Uf, no. Claro. Lo principal que tiene que ver una relación es la admiración. Si tú no admiras a tu pareja, mejor no. Sí. Exacto. Claro. Oye, ¿y en el momento que salió esto en la tele, estabas con él? No. Estaba su papá. ¿Y qué te dijo su papá? Creo que no me vio. No me vio a su papá. Ah, ya. Mejor. Si no te hubiese dicho, antes de hablar quiero decir unas palabras. Bueno, bueno. Hablando de Richard, ¿es cierto que una vez te gritó porque te gastaste un dinero que te dio? Ah, sí. Sí, porque me lo gasté en un fin de semana. Ah, ¿y en qué? ¿Cómo? El traguito me lo gasté. O sea, yo llegué a mi casa y creo que me quedaban 100 dólares. O sea, nada. Nada para lo que era. ¿Y qué te dijo? Me gritó, me dijo la vida entera. Ah, sí. ¿Y tú qué hiciste? Yo llorando, llorando decía, dije, me critican, me critican, me critican. Tranquila, ese es un tarao. Criticando a una chica tan linda como tú. ¿Y te quedó un saldito del billete? Obviamente que sí. Ah, oye, ¿y si hacemos una cosa? Una locura. Bueno, si quieres. Yo decía más que todo tomarnos un traguito. ¿Atracas? Claro, pues. Listo, y de paso nos comemos unos sanguchitos de la tía Sobaco.